La construcción del sentido educativo, de la autonomía, del pensamiento crítico. En este caso el cine, la música y otras expresiones artísticas son medios, son caminos fundamentales hoy día para poder entender la sociedad también. La construcción del sentido educativo, de la educación, se supere este estado de experimento mental y teórico de la educación y se concrete como una utopía que opera también a nivel político. Es buscar el desarrollo en el joven, en el niño, en la niña, de esa inquietud hacia otras formas de conocimiento, hacia otras formas de acceder al conocimiento.